¡Aquí están esperando la entrada a la jaula para introducirse al interior de la mina! Cambian su ficha por su tarjeta de identificación. Pueden verse los rótulos de seguridad que están distribuidos profusamente en todos los lugares de trabajo. Estos trabajadores van a descender al nivel situado a 695 metros de profundidad para ir a las diferentes labores de la mina. Este es el malacatero que opera el malacate del tiro. El nivel más profundo de la mina es de 1.010 metros. Véanse los rótulos de seguridad en el nivel 695. Llega la jaula al nivel. Cada viaje transporta 40 hombres. Cada hombre está provisto de sus gafas, casco de seguridad y lámpara. Llegan los trabajadores a su lugar de trabajo. Conectan las mangueras a las máquinas perforadoras. Las máquinas perforadoras de tipo moderno Atlas con columna neumática usan barrenas con puntas de acero tungsteno carburo. Las perforaciones avanzan a razón de 39 centímetros por minuto. Cambian barrenas para perforar más profundo. Este es un rebaje, o sea, una excavación sobre beta para tumbar el mineral. Se perforan de 25 a 30 barrenos en cada turno, que después son cargados con dinamita para tronarse y tumbar el mineral. El mineral tumbado cae al nivel inferior. Perforistas barrenando usan pistolas perforadoras modernas. La temperatura, a pesar del ventilador, headlines con diversidades que tenemosuestos por fin. con capacidad de 400.000 pies cúbicos por minuto, es más alta que la normal, por lo que algunos operarios prefieren trabajar con poca ropa. Aquí se ve una beta de cuarzo, y se distingue claramente lo amarillento del mineral, con tramos azul oscuro que es el plomo. Se perforan alrededor de 50.000 barrenos al mes, para poder dar suficiente carga a la hacienda de beneficio, cuya molienda es de 40.000 a 50.000 toneladas mensuales. Los perforistas están cambiando barrenas. Primero usan una barrena de 80 centímetros, y después ahondan la perforación con una de 1 metro 80 centímetros. Los trabajadores han terminado su turno. Recogen las herramientas. Cargan las perforaciones con dinamita, que después se truenan para tumbar el mineral. El mineral cae a las tolvas de los niveles inferiores, y de éstas se cargan los carros, que son transportados con locomotoras de trole, y en algunas partes con locomotora de batería, para llevarlos a las alcancías de tiro, de donde se mantea la superficie. Las locomotoras eléctricas en cada viaje transportan de 12 a 15 carros, conteniendo cada uno una y media tonelada. Se puede ver un bote llegando a la parte superior del castillo tiro general, para ser vaciado. El bote transporta 5 toneladas. Carro descargando en la superficie del tiro, en las tolvas respectivas. De las tolvas, se transporta el mineral a la hacienda de beneficio, en carros con capacidad de 12 toneladas. Sale un tren de las tolvas del tiro general, con carros para la hacienda de beneficio. Las locomotoras de trole, transportan 10 carros en cada viaje. El tren de carros, recorre una distancia de 600 metros, para llegar al vaciadero. Esta es la descargadora mecánica rotatoria. Aquí se ve un carro al ser volteado al revés, para vaciar su contenido en la tolva de la quebradora primaria. La trituración primaria se hace con una quebradora giratoria, para reducir el mineral al tamaño de 4 pulgadas. Se puede notar muy bien la estructura de la roca, en el mineral que se está triturando. Banda conductora que transporta el mineral a la trituración secundaria que se ve al fondo. Una vista cercana. En esta segunda etapa se reduce el tamaño del mineral hasta una y media pulgada. Véase el electromagneto que recoge piezas de fierro, clavos, tornillos, etc., que vayan mezclados con el mineral. Cribas vibratorias que se usan para separar los diferentes gruesos del mineral. El que pasa por las cribas se transporta a las tolvas de fino, el más grueso se tritura de nuevo. Colector que absorbe el polvo producido por el proceso de trituración. El mineral final triturado que entra a estas tolvas es de un octavo de pulgada de grueso. Molinos de barras para reducir el mineral a tamaño más fino. Este es un molino de bolas que también reduce el mineral a tamaño más fino. Este es un molino de bolas que también reduce el mineral a tamaño más fino. Clasificadores para que el mineral grueso sea seleccionado y regresado para ser remolido. Estas son las máquinas de flotación que usan aire comprimido para agitar la pulpa. Se ve claramente la espuma que contiene el concentrado. Aquí se agregan los reactivos en cantidades cuidadosamente calculadas. En esta máquina se ve la espuma que contiene concentrados de plomo. Los concentrados para ser parcialmente deshidratados pasan por los filtros de vacío. En este se ve el concentrado de plomo que descarga sobre una banda que conduce el concentrado a las pilas de almacenamiento. Locomotora de vapor de la compañía, agarreando furgones para ser cargados con concentrados. Esta pila contiene concentrados de zinc con ley de 52%. Nótense los diferentes montones según el lugar donde descarga la banda. Palas mecánicas que sirven para cargar concentrados en los carros de ferrocarril y transportan media tonelada en cada viaje. Un carro de ferrocarril se carga en menos de una hora. Estas palas entran dentro del carro a depositar el concentrado. Un carro de ferrocarril se carga en menos de una hora.